Música Lo sabes, por ti esto que siento es de por mí Pensé que ya tú estabas tu vencida Y ahora vas buscando otra salida Música 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 Me interesaba las blancas, me llevaba a la cima Y una luna venida Y abrazando tu poder, con el control de la olora Que no viva tu cielo Música 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 Música